En este video voy a mostrarte y explicarte paso a paso exactamente cómo activar tu tarjeta de débito BMO. Así que lo que vas a hacer en primer lugar es abrir tu ordenador o también puedes hacer esto en tu móvil, va a ser exactamente lo mismo para que lo sepas, y luego ir a Google y buscar activar la tarjeta BMO. Así que busque esto y entonces usted debería ser capaz de obtener este resultado aquí donde solo dice activar mi tarjeta BMO como se puede ver. Puedes hacer clic aquí porque te llevará a esta página. Como puedes ver, te llevará aquí y podrás empezar a rellenar el número de tu tarjeta, la fecha de caducidad y el código de seguridad. Así que asegúrese de que usted realmente tiene esa tarjeta en este momento cerca de usted y, a continuación, solo tiene que rellenar todos estos datos que necesitan de usted y asegúrese de que todo es correcto. Cuando todo esté correcto, haz clic en Siguiente y podrás activarla. Pero es muy importante que lo rellenes todo correctamente y que tengas la tarjeta cerca para poder rellenarla.